Nació una oportunidad para nuestras organizaciones. Tengo un plan. Estamos buscando una sociedad. Yo aquí ando construyendo un imperio. Agente Camarena. Welcome to Guadalajara. Thank you, sir. You've seen the desert. Time to meet the snakes. Who's that guy? Miguel Felix Gallardo. The Rockefeller of Marijuana. You want to bust his ass? Mm-hmm. Pace. Me voy pa' Colombia. ¿Viste, loco? No, el negocio está cambiando y tenemos que cambiar con él. Big money on the track. ¿Eh? Cocaína. ¡Ah! 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 Ay, diles que si alguien quiere hablar conmigo, que aquí me pueden encontrar.